Marielena y Carolina, cinco hombres, dos mujeres. Bueno, todo esto, pues Jorge fue jefe de lobranimio de desarrollo. Acá están los lindres, que cuando entramos a Inca-Cola nos hicimos muy amigos. Hay fotos lindas, recuerdo realmente. Muy bonitas. Y por acá, tomó una foto y se consiguió esos dos apanaditos, dice que eran apanaditos. Dice que son sus dos hijas, pero que no le dice a todos. Ay, qué gracioso. Porque las dos son grandazos. Gentística, digamos, cuando Jorge estuvo en Estados Unidos tocaba jazz, tocaba batería. Y acá está saliendo pues con el Puma que estuvo acá. Mira Rafael, abrazándolo a Jorge. Y ahí está Rafael conmigo, abrazadito. No, Rafael, no sabes cómo le caí, porque le canté una canción italiana, le encantó. Gladys Sender cuando la trajeron a Inca. Ah, ya. Y aquí pues fotos, todas estas fotos son de recuerdo, cuando Jorge estuvo en Estados Unidos. Por acá están las... Eso tiene un valor incalculable, señor. Y esto es que hemos sacado. Yo estoy por devolver muchos cuadros. El papá de Gastón Acuyo. Todo vale oro. Jorge ha sido, sin ser político, jefe del Organismo de Desarrollo, prefecto de Ica. Pero muy breve le aceptó, de la UN de un añito nomás. Porque pues, prefecto de Ica, después que había sido el otro, ya no, ¿no? Pero así, recuerdos lindos. Quería que vieran el bar. Que este bar, si pudiera hablar, ¿cuánta gente ha venido por acá? No te digo que el más del APRA, ¿cómo se llama el viejo? Víctor Raúl. Víctor Raúl. Don Víctor Raúl. No, entonces, pero él no era político, él no era político. Cuando entró al Organismo de Desarrollo, estuvo con la justa dos años. Y después cedió su esto, ¿no? No era político. Era un hombre sociable, que le gustaba traer a la gente a su casa, pero no le gustaba la política ni los políticos tampoco. Qué lindo el bar, ¿no? Hermoso, hermoso. ¿Cómo? ¿Esto cómo fue? Ah, no, esta es una cosa que se supone, claro. Todo el mundo nos pregunta y querrá. Al comienzo le decimos, sí, pues, nos fuimos a un viaje, tuvimos la ocasión de conocerlo. Después le decimos, no, mentira, mentira. Es una foto, ¿no? Él está abrazando la foto. Mira, esta es la foto con todos mis hijos. Jorge y yo al medio, todos los siete. Qué linda, ¿no? Sí. Wow. Todo está igualito, solo que cuando murió Jorge, bueno, la bodega que tenía, una bodega.